Puedes que el sol con que se alumbra me trinche Puedes que el agua con que se apaga mi ser Puedes que el aire que me espiro para mí Puedes que el aire que me espiro para mí Puedes que el aire que me espiro para mí Puedes que el aire que me espiro para mí Si me borrachos me olvidaste de mi olvido Porque en el fondo del helicóptero estoy viendo Y en el fondo de una copa no te aburra Con una risa que te mata el tentamiento Porque en el fondo del helicóptero estoy viendo Y en el fondo del helicóptero estoy viendo Y en el fondo de una copa no te aburra Con una risa que mata el tentamiento Y en el fondo del helicóptero estoy viendo 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 Y en el fondo del helicóptero estoy diciendo Gracias.